En Francia desde 1995 Divinas, divinos, ¿cómo están? Acá yo feliz porque me encuentro con Marita, dueña y creadora de Dulipas. ¿Cómo estás Marita? Muy bien, muchísimas gracias por haber venido al taller. Bueno, ahora les voy a presentar las tortas que estoy haciendo para el Día de la Madre, pero también se hacen para toda ocasión, puede ser para matrimonios, para cumpleaños, para bautizos, para confirmación, para lo que ustedes necesiten. Así es, me estabas comentando que puedes hacer para cumpleaños, bautizos, pero el día de hoy estamos en el especial del Día de la Madre, así que cuéntame de qué se tratan estas tres delicias que tenemos aquí atrás. Listo, te cuento. Esta es una torta de sabor suizo y rellena con manjar y queso crema. Esto se llama manjar queso crema. Este es de chocolate relleno con ganache de chocolate y este es de chocolate con menta. O sea que se les van a caer los dientes. No, ya, 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 ya puedo ir sin probarlas definitivamente Marita. Vamos a probarlas, mejor dicho se van a llevar por el Día de la Madre y un detalle de Dulipas se van a llevar todos ustedes una tortita con todo cariño. ¡Ay, qué linda, Marita! Muchísimas gracias. Ahora cuéntame, ¿estas podemos hacerlas también a pedido en cuanto a la decoración? De repente a mí me gustaría añadir otros colores, otros sabores. ¿Contamos con todo eso? Sí, por lo que podemos hacer es, tú me dices qué sabor deseas. Yo te paso una lista de sabores, escoges y personalizamos las tortas. No hay ningún problema. Como el cliente desee, sale la torta. Como el divino desee, sale la torta. Por supuesto, cuéntanos ahora, ¿cómo podemos adquirir las tortas? ¿Tienes un WhatsApp, redes sociales? A ver, sí tenemos redes sociales que se llama Dul y Paz. Y el teléfono es el 950-936-392. Tenemos un fanpage, tenemos Instagram. Y ahora, bueno, vamos a estar aquí juntos y vamos a compartir una exquisita torta. Muchísimas gracias, Marita. Ya lo saben, divinos y divinas. Además, apúrense porque el Día de la Madre ya está a puertas, así que por ahí que de repente en Día de la Madre no, pero para el cumpleaños, para la boda, así que ya saben, como ahorita es. Listo. Entonces, se pasó ahorita a compartir. Vamos a pasar a compartir. Gracias. Gracias.